Hola, el día de hoy les voy a hablar de mi vida en Garabatos. Mi nombre es Cintia Florez Trejo. Mi historia comienza un 5 de marzo de 1986, el día más chulo de todos. Mi historia comienza en una primaria. Mi papá era el director de esa primaria y mi mamá la maestra. Ellos se enamoraron y de ese amor nació mi hermana y yo. A pesar de que mi papá nunca ha estado con nosotros, siempre ha habido personas que han estado a mi lado. Esas personas es mi familia. Ellos son increíbles. La verdad, me la paso muy bien con ellos. Nos divertimos mucho. También a lo largo de mi vida he encontrado otras personas igual de especiales. Ellas son mis amigas. Ellas ya construyeron sus familias propias, pero eso no ha impedido que nosotros nos sigamos frecuentando. Al contrario, nos la pasamos muy bien juntas. Ahora somos una gran familia. Ellas son increíbles. Nos divertimos mucho. A pesar de que unas no viven aquí, otras viven en otros lados, siempre nos vemos y nos divertimos mucho. Actualmente comparto mi vida con Héctor. Él me ama mucho y yo también lo quiero mucho. Le gustan muchas cosas que compartimos. A veces otras no tanto, pero aún así no la pasamos bien. Nos divertimos mucho. Actualmente me encuentro en construcción. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Me gusta mucho tejer. Me gusta correr también. Y también me gusta aprender idiomas, aunque nunca he sido muy buena. Pero la verdad es que lo disfruto mucho. Pongo mi mayor esfuerzo siempre para poder ser la persona que siempre he soñado ser. A pesar de que ahorita estoy atravesando un momento difícil y me cuesta trabajo, eso no importa. Lo importante es siempre intentarlo y nunca darse por vencido. Yo sé que la vida no ha sido fácil ni para mí ni para muchas personas, por diferentes circunstancias. Pero lo importante es que no dejemos de intentarlo. Siempre hay momentos difíciles en nuestra vida. Pero si uno intenta, 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 algún día lograremos ser unas personas sumamente felices. Y lograremos cumplir todos nuestros sueños. Actualmente hay muchas cosas que tengo miedo, como manejar, como los cambios. Me da mucho miedo cuando existen cambios importantes en mi vida. También me da mucho miedo volar, no sé por qué. Pero aún así, lo más importante es siempre sonreír, ser felices, porque a eso vinimos a la vida. Ese es nuestro objetivo, ser felices.